¡Ulalá Stone Fa en Wichita! Sabrosa comida vietnamese y china, hecha con ingredientes frescos todos los días. Disfrute de ricos egg rolls, crab reagan, fried rice, fresh shrimp rolls, vegetable omein, kão pão chicken, sesame y teriyaki chicken, pork dumplings, banh mi sandwich, o un calientito Ulalá Stone Fa. Acompañados con refrescantes limonadas o nuestro Ulalá Café. En la compra de tres bebidas o aperitivos, recibe uno gratis. Ulalá Stone Fa, 1415 al West de Lapani, en Wichita.